Yo, this is JM, and this is gang nigga, dímelo al kero, yeah, yeah, dale En el 97 nació este rapero, con dotes artísticos en el lapicero Artista no solo por escribir barras, na toga en lo mío que esto no se iguala Desde si poste yo sobresalía, en temas textuales y en la poesía Orgulloso de esto, pues yo no sabía, que mi vida por completo cambiaría Me tiraron que hay mucha porquería, le di debo bajo y no me importaría Tome acción en la línea mía, hace años bien puesto, ¿quién no diría? Me caí, me levanté, par de temas pues lancé, pues yo nunca desistí Con el tiempo por el C, me afené, la raqué, me topé con muchos jeres Pero eso de un lado lo de donde salí, muchos se preguntan Salí de donde las ideas se juntan, sé que verme arriba a nadie le gusta Pero que se escodan, no pierdo mi ruta Mi vida la enderecé, cierto que yo tropecé Boté demasiadas lágrimas, pero sonrisa no borré En la música apliqué, con nadie me compliqué Perdí la cuenta de cuántos escenarios hasta ahora yo puse Esto era lo mío y de Dios el plan Bendice a los míos, las que no sigan Amo los que apoyan, guarda cada afán Foco a los que iré, se cae su afán Y aquí estoy, soy quien soy, ando ardiente Flow Hellboy No me bajan de esta nube porque pego a los flow Me superé llegando a los gobies, ya son veinticuatro, la monto a los gobies Yo no soy leyenda, que esas se olvidan, yo soy otro mate, preguntan los comies Yo soy cultura, me apodan McLovin, me traigo la barraca y se van pa'l lobby Ustedes matan solo en el Fortnite De frente que hay miedos son como Scooby Siempre al acostarme al de arriba agradezco Porque hasta el sordeo y me mantengo fresco Amo todos los que gustan de los míos Quizás no es mucho, pero el trabajo con esto La vida es prestada, pero la disfruto Metido en mi mundo, siendo más astuto Personal, mi vida tiene mucho gaje Pero me empeño en cuidar el personaje Dale La vida es un viaje La mía ha viajado veinticuatro años Genesis Gang, diga Alquero con The Beat DKS Music Tipi tapa en la casa Te vean ni collas, nigga De gala